Mujer sinfonolera Mujer sinfonolera Mujer sinfonolera Porque esto es pura vida bailando con mi amor Mujer sinfonolera Bailemos esta pieza con gusto y con placer Que muera la tristeza y vamos a beber Ya tengo compañera pa' entrarle al vacilo Mujer sinfonolera que es puro corazón Ay, 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 sosténganme por Dios Que siento que me embriagan los humos del alcohol Ay, 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 que siga la canción Porque esto es pura vida bailando con mi amor